En Livermore, California, hay una bombilla que lleva más de un siglo encendida, desafiando el paso del tiempo. Muchos se preguntan cuándo se apagará para siempre, y la bombilla responde, año tras año, con la misma luz. ¡Mierda, todo el mundo! Chicos, sabemos que hoy, hoy somos el fútbol. ¡Mierda, todo el mundo! 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 Y tengo la certeza de que mi sacrificio no se les va. Hay un esfuerzo enorme detrás de cada imagen, de cada secuencia, de cada historia. ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo! Hace tiempo que estamos detrás de muchas de las imágenes que no se apagarán jamás. Porque somos lo que ves. ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo! ¡Mierda, todo el mundo!